¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Lama Rock'n'Roll de Reiner Ninja. Lama Rock'n'Roll es un juego de dados recomendado a mayores de 8 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. El objetivo del juego es ser el jugador con menos puntos negativos. Preparación. Coloca las 7 cartas con llamas negras en su dorso boca arriba, en el centro de la mesa. Luego reparte 6 cartas de llama a cada jugador. Acto seguido, cada uno coloca las cartas que ha recibido boca arriba frente a ellos. Deja al alcance de todos las fichas de puntuación y los dados. Ronda de juego. El jugador en su turno puede realizar una de las siguientes dos opciones. Lanzar los 3 dados o plantarse. Si lanza los dados puede ocurrir lo siguiente. Si uno o más dados muestran valores que contienen su fila, descarta las cartas que coincidan. Si tiene varias cartas con el mismo valor, solo podrá descartar una por dado. Por ejemplo, Vanessa saca un 1, un 3 y una llama. Descarta uno de sus dos 3 y una llama. Si ningún dado muestra un valor que tenga en su fila, no descarta nada y coge una carta de la fila central que coincida con uno de los valores de los dados. Si salen 3 llamas, pierde el turno, pero puede descartar una ficha de puntos negativos, ya sea blanca o negra. Si ningún valor coincide con un valor de su fila ni de la fila central de cartas, se lleva todas las cartas del centro y termina la ronda. Si se planta, voltea todas sus cartas y no juega más esta ronda. Si todos los jugadores se plantan excepto uno, cuando salgan en su tirada 3 valores que no tengan sus cartas, se llevará todas las cartas de la fila central, aunque algún valor sí coincida. Fin de la ronda. La ronda termina inmediatamente cuando se cumple una de las siguientes opciones. Un jugador descarta todas sus cartas, pudiendo devolver una ficha al centro de la mesa, ya sea blanca o negra. Un jugador se lleva todas las cartas de la fila central. Un jugador coge la última carta de la fila central. Todos los jugadores se han plantado. Cuando se dé alguno de estos requisitos, todos los jugadores voltean sus cartas y reciben fichas según sus valores. Cada carta vale su valor y las llamas valen 10 puntos. Por cada valor solo se recibirán fichas una vez. Es decir, si un jugador tiene 3 cuatros, solo recibirá 4 fichas. Las fichas blancas valen 1 punto negativo y las negras 10 puntos negativos. Final de la partida. La partida termina cuando un jugador llegue a 40 puntos negativos. Gana la partida quien tenga menos puntos. Y hasta aquí el juego de Lama Rock and Roll, un juego de dados muy divertido basado en el popular juego de cartas de Lama, diseñado por Rainer Nizia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!